Te acordarás de mí toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo vivas Te acordarás de mí Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia de amor Nunca se olvida No pensaste Un momento Vida mía Que la vida Sin ti No la quería Te entregué La ilusión En mi agonía Te llevaste también Te llevaste también En mi agonía Toda la vida Te llevaste también ¿Verdad? Adiós